qué tal amigos hoy fuimos a probar el gimbal evo gp pro de tres ejes en este caso monté una gopro 3 hero silver y pues vamos a ver qué tal salieron los vídeos estamos probando el evo gp pro el gimbal a ver qué tal sale tal funciona vamos a unas tomas aquí estamos en stanley park vancouver como pueden ver ya es otoño está lleno de plantas de hojas de hojas de los árboles y pues veamos qué tal funciona este jimbal y Gracias por ver el video. 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 Pues bueno, ya vieron que tal, si se estabiliza un poco la imagen, si cambia mucho la calidad, a mi me encantó este gimbal, cualquier pregunta que tengan o comentario de como se usa o tips, no olviden preguntarlo y yo lo respondo. Saludos.